Hola, un saludo muy especial a todos mis suscriptores, a todos mis seguidores, a todas estas personas que están pendientes de mis videos, que están pendientes de mi trabajo, que visitan mi blog, mi Facebook, todas las redes sociales en que Maffe Creaciones está. Hola, hoy les tengo una propuesta, es una idea loca que la he pensado y la he hablado ya con alguien más, un saludo para mi amiga Sonia en Miami, que es cubana y vive en México y en Miami, y que apoya y quiere trabajar con las mujeres que hacemos, que nos dedicamos a las artesanías y que por qué no nos dedicamos a las mejores muñecas que son las muñecas de trapo. ¿Qué opinan si nos agremiamos? ¿Qué opinan si hacemos una página global donde mostremos todos nuestros productos y la gente, dependiendo del país, sepa dónde llegar, donde nos patrocinen, donde nos apoyen, donde nos ayuden, donde todas podamos mostrar nuestro trabajo, donde no seamos más explotadas, donde mostremos que el trabajo hecho a mano es de calidad y que podemos salir al mundo a mostrar todos nuestros productos. Como qué idea se les ocurre, como qué pudiéramos hacer para que no siguiéramos siendo islita, sino que podamos agremiarnos, no hacer una sociedad, no, pero sí una agremiación donde estemos todas y nos podamos respaldar y apoyar, salir adelante y por qué no, grandes empresas, grandes ONG, no sé, nos contacten y sepan que en todos los países, empecemos por América Latina, que en todos estos países de América somos muchas las personas que hacemos artesanías, que trabajamos las muñecas de trapo y que podemos venderlas y que podemos mostrar calidad y que podemos cada vez aprender más y por qué no enseñar. ¿Qué opinan? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Nos meteríamos como en esto? ¿Haríamos como una agremiación? ¿Ustedes qué piensan? Escriba aquí abajo tu opinión y lo vamos pensando. ¡Hasta pronto!